Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Maffes TV Show y aquí estamos de vuelta señores, dándole gracia a Dios por todo primero y dándole gracia a todas esas personas que se han suscrito al canal, así que muchas gracias por el apoyo que nos han dado, estamos agradecidísimos de eso. Así que hoy me encuentro con Guillermo, como siempre, en su zona, ¿verdad? Y hoy vinimos al río. El río Boba, mi gente, como les iba diciendo, mi gente, es allá adelante que está, caliéntate arriba y enfríate abajo. Y dale abajo. ¿Oyeron? Yo les prometí a mi público que les iba a enseñar lo que era el río Boba, porque hay muchos que me han dicho que quieren venir para acá. Entonces yo, como ellos me dijeron a mí, Guillermo, yo quiero que tú nos mandes un video mostrándonos el río Boba. Que soy yo el camarógrafo suyo. Sí. Por ejemplo, miren, enfoque para allá, para que el público vea que... Espérese, no se vaya, vamos a enfocarle a la gente. Ajá, enfóquelo ahí. Mi gente, eso es porque hay una cerca muy grande para acá. Pero este es un río bonito, este es un río que tiene una cerca bonita. Esto se llama la parte de atrás del río Boba. Ah, pues vamos a llegar. Porque aquí se puede cocinar y, oigan, yo soy un chef cocinando. Yo vengo y le cocino, ya ustedes saben. Vamos a seguir. Entonces, eso es, enfóqueme ahí, para que aquellos vean, vean, mi gente. Cuando este río viene hondo, no es para todo el mundo. Esto se llama... No me imagino. Esto se llama el paso de guayabito. André, yo le dije que se enfriaba. Caléntate arriba y enfriate abajo. Es allá adelante. Pero estamos haciendo esto aquí. Allá adelante, a ver. Para mostrarle al público que vean. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Cuidado si se cae. Pero señor, usted también. ¿No son los espíritus que me van a tumbar? ¿Cuál? Los espíritus, fue que usted pisó mal ahí. Sí, que eso está muy bebido. Ay, coño. Guau, pero cuánta arena, miren, señores. Por ejemplo, venganme para acá. Espérense, déjenme enseñarle la arena a la gente. Miren, aquí en esta arena, aquí ustedes se pueden acortar y ponen a hacer de todo. Porque esto para acá es una zona solitaria. Para acá hay que se cocina. Para acá hay que usted viene con las mujeres. Cuestión es que para acá usted hace de todo. Es fuerte. No, pues yo salí traviado de mi casa. Se anda cayendo, Guillermo, señor. Le parece que bebió anoche. No, yo no huevo. Gracias, le doy. Vean, enséñemele ahí a Manolo Naveo. Vean, que me dijo que quería ver ese río. Miren. Enséñemele ahí. Ahí. Ese señor es de Río San Juan y está en Nueva York. Un amigo mío fiel. Ok. Dígame algo. Y aquí se pesca también. Aquí se pesca. Ah, sí. Le voy a enseñar allí. No echar que aquí hay que venga. Usted me avisa. Hay que caerlo al hombro. Que yo no caigo al hombro. No hay problema. Aunque usted ve. Ay, señores. Guillermo es cayéndose. Lo que pasa es que se me olvida enfocar. Mire. Ahí se pesca. Mire, vean. Usted tiene el nado de aquí. Y pesca. Aquí yo me tiraba con careta. Enfóqueme de aquí, vean. Para los que quieran venir a cocinar. El río crece, sube hasta ahí. Hasta allá. Eso pasa allá. Caliéntate arriba y enfríate abajo. Ay, mi madre. Sí. Es grande, grande el río. Para acá está un poco. Sí, porque hay una cerca muy grande. Medio raro, pero sí. No, porque hay una cerca grande. Yo le estoy enfocando. Ande se pesca. Y ande se puede cocinar. Pero cuando este río coge un chín de agua. Además, allí si se van a bañar, allí queda bien. Sí. No, y si se van a bañar. Eso ahí. Eso es una pose. Ahí hay una jicotea más grande. A ver. ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, ahí. Ahí me tiraba yo y la cogía con la mano. ¿Y usted come jicotea también? De esto. Ahora me comí yo los macos en la fenca. Pero macos, ¿de cuál es? De los unos grandes que hayan. De esos macos vacas. Ah, sí, de queso se come. Sí, yo me los comí en la finca. Pregúntele a los chinos si las cucarachas se comen. Mi público, le quiero preguntar a los chinos. Si las cucarachas se comen, que me dejen los comentarios. Pero usted se las come. Yo me las comí porque yo estaba para allá en la finca. Yo me comía todo eso. Usted lo que tiene es que sazonarla bien. ¿Y con qué lo voy a sazonar? ¿De una idea? Lo digo ahora, usted agarra par. Usted le echa su ajo, su vaina, todo. Y hace un guiso ahí de cucarachas. Por ejemplo, por aquí van hacia un puente. Yo les voy a mostrar. Ahí van hacia el puente. Ahí van hacia un puente. Espérense, señores. Miren, dejen ahí en los comentarios. Si quieren que Guillermo haga un guiso de cucarachas, aunque no se lo coma. ¿Qué usted dice? Yo lo hago. No tiene que comer. No, si yo lo hago, me lo como. Ok, pues déjenlo ahí. Hacer un guiso de cucarachas, aunque sea de 10 o 15 cucarachas. Si yo lo hago, me lo como. Ya, hay tantas que vimos nosotros ayer en el cementerio. En el cementerio, sí, guau. ¡Mierda! Qué comida ahí se perdió usted. Oye, pero aquí está medio hondo, ¿eh? Sí, ahí sí, esa es una chai, que eso es bonito ahí. Sí, ahí está bonito. Mira, Manolo Naveo. Míralo ahí, mira, que yo dije que te iba a mostrar. La chai, que mira, estas son las chai, que mira, a ver. Eso es para que tú lo veas en Nueva York, que ese video no sé cuándo vaya a salir. Ey, pero allí sí está bonito, señores. Aquí adelante. Vamos a ver esta parte aquí, que está bien bonita. Y nos estamos yendo muy lejos. Usted sabe que... No, ya no vamos. Por ahí mismo nosotros atravesamos. Espérense. Miren el toro aquí de Guillermo. Le salió otro aquí. Vamos a enfocar el toro. Me enfoque mucho en el toro. Aquí vean que siguen los toros, nada más no en los cementerios. Ay. Ay. Se va el toro. Miren el toro ahí de Guillermo. Cuidado, cuidado, que el toro es bravo. Ese es bravo, sí. Que le nota. No le ha dicho al público que una vaca me estuve mal... Ah, pero es verdad, que usted me dijo... Mi gente, pero yo salió a buscar una guayaba para la mujer mía, que estaba mala. Cuando estoy recogiendo mi guayaba, yo ni pensando en el vaca estoy. Llegó ese becerro y me dió, ¡Ve! ¡Oiga! Y cuando eso fue que nos partamos. Vérenme, siempre pasamos por el cator, y se fue allá de alambre. Dígale a la gente. Miren, mi gente, vean cómo pasa en la jipeta ahí, mi gente. Vean. Enfóquenme ahí, enfóquenme ahí. Miren cómo pasa en la jipeta, mi gente. Vean. Que es así que usted... El que viene para acá, para este río, mi gente, vean. Puede pasar para guayabitos, puede pasar para donde quiera. Donde quiera puede pasar, mi gente, vean. Vean, vean. Ya ustedes saben, vean. Vean cómo va a la jipeta, vean, cruzando, vean. Ya ustedes saben, vean. Una jipeta linda, bonita. Se baja, se baja el río. Mi gente, cuando el río se pone hondo aquí, miren qué loma. Llega hasta ahí. Oye, que por ahí pasa ahí cantando. Cuando aquí hay, niega. Por aquí no pasa nadie. ¿Qué es lo que niega? Niega es cuando el río se bota, se sale de su centro. Oye. El que venga para acá, tiene que venir en guagua alta. Si va a cruzar para aquel lado. El que quiera venir, aquí las puertas están abiertas. No es la mafia, que aquí no se cobra. Claro que no. Aquí no se cobra un peso. Y hacemos un locro y aquí no vamos a inventar. Mi gente, ustedes nada más tienen que decir. Vamos para allá, mafisili. Que yo soy el chino. Como también le va a decir. El che. El che, pero también soy el papá de los restos. Y le voy a decir algo, vean. Yo no sé de letra. Pero gracias a Dios que me da mucho entendimiento. Para hablar con su público. Para hablar con mi público. Miren mi gente, ahí me estoy pasando. Mírenlo ahí. Me estoy pasando ahí mi gente, vean. Enfócamelo bien ahí. ¿Vieron cómo pasó? Yo he visto que todo el que se arrepiente, para ponerse viejo, se pone más joven. Que yo lo he visto así. ¿Usted lo he visto más objeción o no? Sí, pero coge usted también ese ejemplo. No, yo lo voy a coger. Yo me voy a arrepentir. Por eso le estoy diciendo al público. Que yo me voy a arrepentir si Dios quiere. Pero también quiero que el público mío también, la mayoría del público mío se arrepientan. Para que se salven. Para que se salven. Y que Dios siempre nos tiene una cosa nueva. Por ejemplo, miren. Cuando ese ciclón venía para acá, se metieron muchas iglesias y oraciones. La iglesia católica, la evangélica. En cien iglesias se metieron entonces en oraciones. Ok. El ciclón llegó, pero no hizo muchas cosas malas. ¿Por qué no hizo muchas cosas malas, Sam? Por las oraciones. Por las oraciones. Y a través de Dios. Ese es un ching ahí, para que la gente lo vea bien. Y a través de Dios. Que esa iglesia y esas oraciones. Dios. Toma misericordia. Toma misericordia. Pero oiga lo que me pasó. En el ciclón. Mi gente, yo no tenía nada en mi casa. Yo lo que estaba era acostado. Máfice, de tomar una cosa, mire. Esa es herida. Háblele a la gente ahí moviéndose. Para que la gente no descanse de ver los caminos. Y entonces. Siga hablando de eso. Le estoy diciendo al público. Que yo le hablo con sinceridad. Que usted no tenía nada. Nada, nada, nada. Yo no tenía nada. Cuando venía el ciclón. Sí, nada. Y cuando llegó el ciclón. Bien, bien, gracias a Dios. Miren, mi público, vean. Vean cómo pasan los vehículos por aquí, vean. Miren. Una cosa bonita, encantada. No, pero yo quiero ver ese público aquí bañado. Se santísimo, Dios. Ay, santísimo, Dios. Qué público ni más bonito tengo yo. Siga diciéndole a la gente que cuando venía el ciclón. Entonces, cuando venía el ciclón. Le digo yo, le pongo a mi adiado. Pero yo no tengo nada. Y no había nada. Ni había hecho un día, ni nada. Lo estoy diciendo para los evangélicos. Y para que crean en Dios. Miren. O sea, para todos. Para todos. Lo estoy diciendo. Sí, aquel sol. Miren, Máfice. Y toda la cotada me dice ese amén. Te van a llamar. Ya tú estabas trabajando. Y qué sé yo. Quién me va a llamar a mí. Quién me va a llamar a mí. Quién me va a llamar a mí. Por allá abajo. Allá hay un estado. Y otro río. Estos son guaguas bonitas. Ya usted sabe. Mirá. Esos son gente que van para el río. Estos son gente que van para la otra estación y a Bañáis. O sea, siempre en el mismo río. En el mismo río. Pero para allá. Guayabito arriba le llaman. Pero para allá más bonito todavía. Para allá vamos a ir después. Sí. Para allá vamos a ir en la otra semana, mi público. Pero venga. Para no cancelar el cuento. Y no cancelar al público. Bueno, volvemos. Cuando venía el ciclón. Usted no tenía nada. Nada, nada. Pero qué pasa. El que está con Dios. Le da para estar usando. Me llama un hombre. Y me dice. Guillermo. Yo sé que tú no estás trabajando conmigo. Pero tú no tienes nada. Digo yo. Porque ya te decía una brisa demasiado fuerte. ¿Dónde yo voy a coger? Me dice. Yo te voy a dar el valor de mil pesos. Vamos a buscarlo aquí andeme. Digo yo. Pero Dios mío. ¿Y cómo yo voy a ir para allá? Usted va a ver el entendimiento que Dios me da a mí. Porque ya la brisa me caiga. Como si fuera una pelota. Porque ya yo. Ya yo estoy. Bueno. Usted sabe quién fue el que me dejó los mil pesos. Yo comenté nombre. Porque un señor yo trabajaba con él. Julio César de la Cruz fue el que me regaló los mil pesos de comida. Con eso yo le digo al público. Que hay que tener fe en Dios. Que el que no tiene fe en Dios no es nadie. Es una basura. Usted tiene que tener fe en Dios. Y orar por Dios. Cada vez que usted se acueste. Ore. Orarle a Dios. Que si usted ora. Dios se lo recompense. A usted. Eso es así. Miren mi gente. Como yo le iba diciendo ahorita. Este es el bañario. Caliéntate arriba y enfríate abajo. Dele para acá camareros. Vamos allá. Miren mi gente. Esto aquí es el bañario. Vean. Por aquí es que se baja. Ahí se bebe. Miren mi gente. Ahí es que se baila de verdad. Ahí es que yo le dije al público. Que ahí es que se baila. Se bebe. Ahí se hace de todo. Entonces usted calienta abajo. ¿Y esa no se lo ha llevado el río? No. Todavía no. Pero le llevo un pedazo una vez. Ah ok. Sí. Por ejemplo yo le voy a enseñar. Esta la. Oigan como se llama esto. Caliéntate arriba y enfríate abajo. Aquí puede venir todo el mundo. Aquí no hay problema. Aquí es a beber y a bañarse. Y a comer. Más nada. Dele para acá. Enfóqueme lo hay. Enfóqueme lo hay. Miren. Ahí es que se baila. Aquí se baila. Miren mi gente. Aquí se baila y se bebe. Vean mi público. Aquí puede venir el que quiera. Puede venir aquí. De río San Juan. Mata Bonita. De los jengibres. De toda parte. De Nueva York. Puerto Rico. De toda parte. Puede venir aquí. Que aquí se baila y se bebe. Y mujeres buenas que aquí hay. Santésimo público. Ay. Mira ahí le están poniendo como decoración. Vean aquí le están decorando el chay con mi gente. Vean. Es para que se bañen. Ya usted se va. No lo pude grabar. Ven para acá mi gente. El hombre se anda cayendo. Miren. Ahí está. Enfóqueme a esos muchachitos ahí que se van a bañar. Muchachitos van a bañarse. Enfóqueme a esos muchachitos ahí que se van a bañar mis hijos. Eso es hondo ahí manito. Ah pues vea este río bonito. Dele para acá. Este se llama la poza de la mariposa. De ahí para allá. Hay una va a entrar ahora. Enfóqueme ahí. Un poquito más para allá. Enfóqueme ahí. Sí. Esto es lo que yo me calla. Que quiero que revale. Bueno. El puesto tiene tan jodón. Dele. Para acá mi público. ¿Qué es lo que me le digan a mi amigo? Yo. Agarrate de. Cuando viene a ver. Estamos en el río mi público. Vean. Este es el charco. No se deje caer ahí. Porque en esos salones. Vean mi público. Eso es para que. Para el que venga aquí. Va a subir bien. Porque no se va a caer. Si no se va a agarrar. Y va a subir arriba. A calentarse arriba. Y después voy a ir para abajo a bañarse. Bueno mi gente. Vamos a llegar a las piedras. Del río. Vamos a acabar enseñando. La área del río. Voy a acabar enseñando. ¿En qué área estamos ahora? Para que la gente sepa. Mi gente. Allá arriba estábamos. Caliéntate arriba. Y enfríate abajo. Aquí es que se enfrían. Si. Aquí estamos primero. Ahora estamos en la área abajo. Pero el capito. Porque la gente se calienta arriba. Porque ya se mete sus tragos. Si. No porque por ello le dije al público. Yo le voy a enseñar. A dónde se bebe. Se baila. Entonces usted se tira del río a bañarse. Pues vamos. Dele para el río. Que me va a quedar en esta sombrita. Dele para acá. Que te solta. No, no. ¿Ustedes qué saben? No. Porque el sol pica. Voy a ver. ¿Qué cree que está fácil? ¿Uy? No. Fuerte. Se cayó de nuevo el hombre. Señora. Pero. Yo. A ver si lo pude grabar. Pues yo lo he dejado a ustedes. Porque es que hay varios trallones que no lo he podido grabar. Porque son así. Como tan rápidos. No sé. Ese era el chorrero. Enfóqueme para que se ha hecho el río bonito ahí. Vamos para allá. Que se ve bien bonito ahí. Mire. Tenga cuidado. ¿Qué? ¿Qué? No, porque el problema es. Míreme. 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 No, yo voy caminando al paso. Porque es que las piedras son como muy movedizas. Míreme gente. No voy a llegar más de aquí porque no voy a caer más. Bueno, esa es la chorrera. Vean de ahí. Espérese. Déjeme yo llegar para allá. Enfóqueme para acá. Estas piedras son incómodas. Mírenla ahí. De caminar. Enfóqueme. Mírenla allá. Ahí. Miren la chorrera ahí. Esa es la chorrera. Ahí se van a bañar. Aquí vamos a cocinar. Cuando yo me cae. Vamos a cocinar. Bueno, la chorrera es bajita. Pero. Se baña. Allá es grande. Me voy a enfocar de lejos. Guillermo, señor. Si yo sellar una jaiba aquí. Se está cayendo. Se anda cayendo. Enfóqueme aquí a ver una jaiba. Ah, va a pescar jaiba. No sé, hermano. Estas piedras son incómodas, Guillermo. Ahí había una, pero se fue. Vean, las jaibas son así. ¿A dónde? Vamos a ver. Miren. Ahí había una. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Enfóqueme a ver el público. Para que el público vea. Pero la jaiba usted la está viendo. Sí, está allá abajo. Mírenla allá. A ver si porque yo no la veo. Mírenla. Vamos a ver cómo yo puedo subir por aquí. Vamos a enfocarlo de lejos. Porque me dolió el estrellón. Pero usted no se ha dado cuenta. Se anda cayendo. Que yo ando como momia hoy. Usted anda tembloroso. Sí. Usted se va a apilar de estrellón. Pero, Sánchez. Pero, esto es increíble. Dele para allá. Usted anda hoy, no sé, si es ñeco, cojo, o qué sé yo. Aquí, que esto se llama la hierba de jicotea. ¿Eso es la hierba de jicotea? Cuidado, va. No lo pude grabar, señores. Ahora se rebaló durísimo. Bueno, pues yo estoy mal. Señores, ¿y cómo que nosotros andamos? Esa es la hierba de jicotea. Me vuelve a enseñar a que ahí se trajo. Vamos para allá. Vamos para esa plaza. Mire, vamos a llevar aquí abajo. Esas son las guayabas extranjeras. No, estas son las criollas, Guillermo. Criollas, sí. Guayabas, criollas, seis jugos, mi gente. Mirenla ahí, señor. Esas son esas guayabas. Que nosotros vengamos. Enfóqueme a qué pasa en el río allá. Cuando éramos niños. Para que el público vea. Claro. Cuando yo era niño. Mi público, lo que lleguen para acá, ahora en Semana Santa, yo voy a buscar guayabas para hacerle un jugo. Enfóqueme para acá, enfóqueme para acá. Por ejemplo, mire. Al público. Estas son para que el público vea. Avispa, señor Peijaro. ¿Vieron? Creo que lo grabé. Hoy es el día suyo. Hoy le explicaron a las guayabas, mi gente. Porque estoy enseñando, me comieron las avispas, vean. Ay, 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 bonita que estás a guayabas. Vamos y grabamos la guayabas. Miren. Déjame ver. Déjame ver donde están primero. Déjame ver ahí. Déjame grabarla. Mirenla ahí. Mirenla ahí. Mirenla ahí. No, la vi para ahí. Sí, la vi. Véala ahí. Mirenla ahí. Mirenla ahí. Ok, ya la vi para ahí. No se va a grabar. No se va a grabar. Mi gente, vean. Yo tenía muchos años que no comiste guayabas. Ando con ustedes aquí. Pero acuérdense. Que yo me como mis guayabas. Que estas guayabas son natural. Así. Vamos para allá. A ver si allí encontramos más grandes. Pero ya sabemos que es avispas. Mirenla. Déjame comer bien. Vea. Vea. Está picado. Solo le pasa. ¿Y cómo es que yo salí hoy? Explíqueme. Hoy salió usted. Miren. Miren. Mernelo Ramos. Antes de la. De coger la guayaba. Que le van a seguir picando. Vean. Ahora estamos buscando guayabas. Señores. Enfoquemele al público. Vean. Mi público. Deje esa guayaba. Aquí está ahí. Para que la gente vea. Por tela. Miren. Esas son las guayabas criollas. Ya ustedes saben. Para que el público. Cuando venga aquí. Me diga. Guillermo. Búscame guayaba. Para yo hacerle jugo. Esas son las guayabas de jugo. No. No. Miren. Estas son las guayabas. Estas son las guayabas. Para comérmela. Guay. Esperemos que no haya guayabas aquí. Miren esta. Eso sí. Que nunca. Acostumbró esto. A comer guayabas. Sin lavar. Pero. Estas son limpias aquí. Limpias. Lo conveniente es lavarla. Esta vez me fui así. Enfoqueme para acá. Vean cómo están aquí. La guayabas. La guayabas. La guayabas. Vean lo linda que están esas. Vean. Vean mi público. Vean. Fruta bonita. Vean. De jugo. Ya usted sabe. Aunque a Manolo Naveo. Le gustan las frutas de jugo. Ya él lo sabe. Manolo Naveo. Suave. Por esta cita agria. Miren ahí. Mi gente. Vean. Esas son vacas de leche. Vean. De leche. Cuídese de esta vaca. Esas son vacas de leche. Mi gente. A mí me cayó una vaca. Esas son vacas de leche. Vaca bonita. Dele vaca. Que yo creo que ya. Dele por aquí. No se pegue mucho ese animal. Miren. Pégase ese toro. Guillermo. Si este es un hombre guapo. Cuidado eh. Cuidado. No le demuestre miedo. No mi gente. No te da miedo. Si no. Que hay toro. Por ahí arriba. Miren. 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 Selfe rojo. Miren. Tenga. Coge ese palo en la mano. Por si acaso. Mi gente. Vean. Porque es que yo. Mi gente. No tengo miedo a ningún animal. Ya que mañana me caiga atrás. Pero hoy no me va a caer. Digo. Me cayó una atrás. Y me hice pasar. Y por ahí no se cuella de alambre.